¿Qué es el nacimiento de la diócesis? Ante este niño Jesús del Belén de la Florida, pues la postura también de la Iglesia que sirve, esta Iglesia sinodal, a la escucha, en la que queremos caminar juntos, sirviendo al pueblo de Dios y a la humanidad. Mirando a esta mujer, a la Virgen María, miramos a todas las mujeres de la humanidad. Felicitamos su misión, su tarea, su existencia. María, en sus años juveniles, en su adolescencia-juventud, tomó las decisiones más importantes de su vida, como tantas mujeres. Hagas en mí según tu palabra. Hoy, en nuestra tierra, la pobreza tiene rostro de mujer, con mucha más razón en otras latitudes de la humanidad. Tenemos presente a todas las mujeres, a todas las mujeres que tienen dificultades para acceder a la cultura, para la equidad laboral, para todos los derechos en nuestra sociedad. Esta mujer también representa a tantas mujeres en su vulnerabilidad en los cinco continentes, amenazadas de violencia constantemente, incluso en el entorno familiar, pero también en entornos laborales e incluso de diversión y de ocio. Mirando a José, a San José, admiramos la valentía creativa, dice el Papa Francisco en su carta sobre San José. Aquel hombre fue un milagro de Dios, es un milagro de Dios. Justamente un lugar de animales que convirtió en un lugar humano y confortable para que naciera el niño Jesús. Es verdad, en la marginación, fuera de la ciudad, en la exclusión. José asume tantas dificultades, en tantos padres, en tantas madres, en tantas familias, en 30 conflictos armados en el mundo, en nuestros hermanos, ahora en Ucrania. Y justamente esa valentía creativa que hoy se actualiza en tantos voluntarios, en tantos misioneros, en tantas consagradas, en tantos sacerdotes, en todas las vocaciones eclesiales y en todas las colaboraciones civiles. Admiramos en San José a esta humanidad valiente y creativa. Y en este niño, en el niño Jesús, vemos las posibilidades de Dios. Este niño es rostro de Dios, sacramento del Padre. Sabemos de Dios, sabemos del Padre por este niño. Lo vamos a ir averiguando poco a poco a lo largo del año litúrgico. La Iglesia es sacramento de Jesús. En los sacramentos de la Iglesia, justamente, se actualiza la Navidad. Cuando uno vive la Eucaristía, cuando uno se confiesa, cuando uno vive la unción de los enfermos, cuando uno se casa. Jesús de Nazaret aparece ahí como rostro, como signo del amor del Padre, como sacramento. Acabamos de celebrar la jornada del seminario y estos 21 seminaristas de nuestra diócesis serán sacerdotes, signo sacramental de Cristo, cabeza, pastor, siervo, esposo de la Iglesia. Pedimos, especialmente, por todas las vocaciones en la Iglesia, porque la existencia de este niño en la Cueva de Belén, sacramento rostro del Padre, se actualiza en todos los sacramentos de la Iglesia en esta Navidad y en este nuevo año. ¡Feliz Navidad! ¡Gracias!